Bienvenida, Laura. Bienvenida, Laura. Gracias, chicos. Gracias a Loco. Andan allá en casa, en toda la Argentina. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y todo el mundo a través de internet. Y a Hugo de Cuco. Porque de la computadora te pueden ver por todos lados. Eso es lo maravilloso de este mundo globalizado. Mirá, ayer estuvo sentado ahí, en ese mismo sillón, una persona que yo no sé si es la primera persona que te dirigió para alguna película. Pero seguramente debe haber sido uno de tus primeros trabajos. Estuvo Sebastián de Caro y vos trabajaste en Rockabilly, que fue su primera película. Beso, beso. Beso el sillón. Sí, claro. Sí, yo he sido parte de sus experimentos como realizadora audiovisual. Y a mucha honra y muy feliz. Éramos tan jóvenes. Eso fue lo primero porque en el año 95, 96, yo estaba filmando una película llamada Fuga de Cerebros. Y la señora Zapino. Mi madre. Tu madre, maquilladora, me dijo. Me mandamos un beso gigante. Me dijo, no es que está por empezar ahora en un programa de televisión. No sé si era RRDT o algún día. O, ¿verdad? Vulnerable. No, no. Mirá, la situación fue así. Mi primer trabajo como actriz fue en Despabilate Amor, bajo la dirección de Eliseo Subiela. Ahí conozco a Luciano, le irado. Luciano me presenta a Sebastián de Caro y todo el clan. Éramos Rochi y todo el clan. Y ahí nos hemos hecho muy amigos y además también éramos casi vecinos. Entonces también esa cercanía hacía que nos quedáramos trasnochando, viendo mucho cine los viernes y sábados por la noche. Y después ahí de Caro estaba estudiando cine y tenía que hacer un cortometraje. Y nos convoca a Gentile y a mí a hacer su experimento, que obviamente accedimos a sus marcaciones. Y después de ahí sí, nace Rocabili. Después nace Rocabili. Y yo ya empiezo a trabajar en televisión. Tengo una entrevista con Polka. Previo a eso hubo un institucional que dirigió Eliseo Subiela. El institucional es, se me acuerda, el de Canal 13. Claro. Ahí todavía estabas en el Normal 10. Sí, total. Era estudiante del bachillerato pedagógico. Yo la veía en el recreo. ¿Ah, sí? Claro, éramos compañeras de... Yo eras muy mayor, pero bueno. No, no tanto. Aquí nuestro equipo de producción armó como una especie de... ¿De clip? Sí, clipcito con algunas imágenes de distintos trabajos que fuiste llevando a cabo a lo largo de estos últimos 15 años. No sé, más. Vamos. Bueno. Bueno. Me voy, chico. Bueno, lo siento mucho yo. Me voy a quedar acá, así que... No me quiero casar. Quiero que nos separemos. Yo te iba a decir lo mismo. ¿Hace cuánto que lo venís pensando? Hace un tiempo. ¿Un tiempo? ¿Un tiempo cuánto? No sé, hace un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo? ¿Unos meses? ¿Vos? Hace como... Un año. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bueno, te lo estoy diciendo ahora. Cuando nos conocimos me dijiste que había que decirse todo de frente. Y vos me dijiste que nunca me ibas a mentir. ¡Hola! ¿No tenés calor con ese traje, vos? Eh, sí, sí. Igual te pido, por favor, que te tapes. No se puede hacer toples en el hotel. Perdón, yo no vi ningún cartel que decía prohibido hacer toples. Mirá, hay mucha gente alrededor. Tapate, ¿sí? Mirá, a mí esta gente no me importa. Yo no hago nada que me digan que haga y que no quiero hacer. Y mucho menos vos. Es obvio que te casaste con él por la plata. ¿O no? Y es obvio que vos sos un niño rico, mimado y muy caprichoso. Siempre tan guapo vos, Amador. ¿Te acordás cuando me hacías palmas cuando era pequeña? Y yo me siento... ¿Cómo me voy a sentir yo? Estoy feliz. No lo puedo creer. Voy a tener un bebé. ¿Qué le hiciste a Pablo Guillermo? Nada. ¿Cómo que nada? ¡No, no, no, no! Quequita 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 Toma, que toma ¡Guau! Horcada, terminaste Gracias, gracias Parte de mi reel con algunos laburos a lo largo de tantos años Por favor, tan joven y con tanta carrera, ya con tantos trabajos Sí, muchos trabajos, muchos experimentos No está la parte de la conducción Quiero aclarar que era una peluca ¿Podemos hablar un segundo? ¿Te dedicamos un segundo a ese peinado? No, producción me pidió un cambio y lo hice, dirección más que producción No está la parte de conducción Hay un poquito Hay algunas cositas de Ciudades y Copas Hay más que nada de mi primer experimento como conductora como anfitriona, más que nada Lo que bebiste en ese proyecto, imagina No me di tanto La gente mal interpreta que yo Miren como estoy ahora, chicos En realidad, sí Bueno, sí, era hacer una pequeña cata Pero, bueno, había grabaciones a las 9 de la mañana Tampoco daba tomarse una botella de grapa a las 10, digo Era también un poco mojarme los labios Hacemos como qué Hacemos como qué Y aparte no todas eran alcohólicas Había algunas que eran Por ahí prehispánicas Bebidas muy ricas Jugos Infusiones Y todo eso, sí ¿Por dónde anduviste con ese programa? Ahí viajamos por Latinoamérica Por toda Latinoamérica Por muchos países vecinos Y lo más arriba que llegamos Fue Los Ángeles Así que fue Más de 6 años Una delicia Más de 6 años No eras madre No eras madre No era madre No, ahí estaba conociendo al padre de Marco Pero... Pero sí, sí, sí Viajamos, fueron dos temporadas En realidad Entonces hicimos un... Primero hicimos tres meses Después paramos Yo me fui a trabajar a hacer teatro a Madrid Allá a España Volví E hicimos la otra temporada Has hecho como de todo Un poco de todo Ayer estuve bailando tango Por eso estoy un poquitito Con la voz tomada No, no se te nota Disculpen No te vamos a hacer cantar igual Quédate tranquila Gracias Bueno, ese dúo de baile Que hicieron con Luciano Leirado En Despabilate Hermoso Que ya no solo... Había trascendido por supuesto la pantalla Porque toda fiesta Era animada en algún momento Por estos dos muchachos Grandes bailarines Inevitable un poco Porque pensá que tomamos clase Durante un mes Muy intenso Con dos maestros Bárbaro Facundo y Kelly Que nos enseñaron Bueno Cómo son los trucos Del rock and roll antiguo Digamos Las piruetas Hermoso También tuvimos un par de moretones Y caídas Y tal Golpes Pero bueno Es parte del oficio Pero fue muy lindo eso Y hasta el día de hoy Podemos encontrarnos con Luciano Y echarnos ahí un bailecito Unos ochos Sí, claro Estuviste tres años haciendo ahí En medio de una conducción También en Pura Química Fueron dos años Dos años 2010 y 2011 Y fue delicioso Fue delicioso Y por ahí te podía tocar Entrevistar a algún futbolista Puede pasar Sí, me tocaba entrevistar gente Que no sabía quién era Chicos Pero de verdad A mí me venía la producción Me llenaba de información y todo Pero había veces que entraban Tres hombres al estudio Y yo decía ¿Quién es el que tengo que seguir? Y a Diego Armando lo conozco Y los otros dos Que están al lado Era arquero y... Era bárbaro Porque también al mismo tiempo No tenía como la influencia Al no estar metida En el mundillo del deporte Claro O sea, no tenía la influencia Del chisme De la historia Del gol que hizo Del que no hizo Entonces, a mí me interesaba Sentarme a hablar con un ser humano Claro Que se dedica al fútbol En este momento de su vida Por ahí Pero que también ¿Cuáles eran? O sea, ¿cuáles son sus inquietudes En realidad en la vida? Eso era lo que más me parecía interesante Y de eso charlaste con el flaco Schiavi Por supuesto Lo vamos a ver un poco Vamos a verlo, dale Como si yo supiera toda la carrera, ¿no? Me gustaría conocer la opinión de los padres Que están acá esperando Viendo como sus chicos entrenan Acá hay gente Me voy a acercar Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿Vos tenés a tu hijo acá entrenando? Sí, sí, está en la 2005 ¿Qué significa eso? Contame No, una emoción linda verlo jugar Que se divierta con otros chicos Y la verdad muy contento ¿Y a vos te gusta el fútbol? No me gusta mucho mirarlo No me gusta mucho mirarlo No me gusta mucho mirarlo Por ahí de vez en cuando hago unos picaditos Sí, pero no me gusta mucho mirarlo Ah, o sea, ¿y jugás? ¿De vez en cuando te divierte? ¿Con amigos ahí? Sí, con amigos Voy con amigos, juego los fines de semana Boludeamos, así Nada Después del asado Entra la pelota y se ponen a jugar Después del asado Una buena cerveza y nada ¿Hay algún fanático del fútbol en tu familia Que le guste mucho el fútbol? Y los tíos A los tíos le gusta el fútbol, pero... No, él de ahí a la cancha le gusta Se imagina que es jugador de fútbol Eh... Prepara su bolso, su camiseta Y bueno, le gusta y hay que acompañarlo Y a vos te divierte ¿Te gustaría que fuera jugador de fútbol en algún momento? Ah... Tal vez de los jugadores de fútbol les... Hay mucha, mucha competencia y... No, no, no me gusta mucho el ambiente del fútbol Pero bueno, también se podría dedicar a ser deportista Y eso también estaría bueno si estuviera cerca del fútbol Sí, sí, eso sí Pasa que también son muy mujeres Los deportistas y... Viste, las botineras Se aprovechan mucho de los jugadores Entonces no, no me gustaría que mi hijo Venga una chica y esté con él Porque sea jugador de fútbol Entonces prefiero que se dedique a estudiar ¿Y a vos te gusta el deporte? Más o menos No... Muy de vez en cuando Lo que pasa de la vida del futbolista Bueno, es... Yo siempre lo digo Porque tenemos a un deportista en el staff Que es Mariano Zabaleta Y siempre digo que ser novia de un tenista Debe ser más aburrido que chupar un clavo ¿No? Porque hay que levantarse muy temprano Para ir a entrenar Y que uno no se puede quedar remoloneando Y qué sé yo En otra vida ¿A vos te gustaría ser jugador de fútbol? Me hubiese gustado ser jugador de tenis ¿Y en esta vida a qué te dedicás? Yo? Juego al golf Mirá ¿Y te gusta? ¿Te divierte? ¿Te gustó el regreso de Tiger? Sí, sí me gusta Porque bueno Tiene una calidad enorme Es... El número uno Es el Maradona del golf Así que... Siempre... Cada vez que vuelve al circuito Es muy importante Te enorgullece Muy bueno Por favor Es delicioso Yo lo vuelvo a ver Y me mata en realidad El humor del flaco Flaco, si estás viendo esto Ya somos amigos Ya lo sabemos Esto Me mató el humor que tuvo él Porque en realidad Verdaderamente Él estaba en una situación Muy cotidiana Viendo a su hijo jugar al fútbol Yo estaba haciendo una nota Colgada de una nota De mi novio Jax Que es periodista Él es corresponsal sudamericano De un noticiero brasilero Y había preparado toda una nota Alucinante Para hablar de Messi Porque todo esto Era previo al mundial Esto fue en el primer año De Pura Química Pura Química Nosotros no sabíamos El canal No sabía que iba a ser De Pura Química Con lo cual íbamos proponiendo Diferentes cosas Y yo le dije a mi novio Me puedo colgar de tu nota Que ya la tenés Totalmente producida Y armada Y Jax me dijo Claro Muy generoso Entonces me considero Un camarógrafo en Rosario Fuimos a Fuimos a hacer Un montón de cosas Y que se yo Y cuando llegamos a Newell's El jefe de prensa de Newell's Me dice Él es el que me dice Ahí está Rolando Schiavi Y yo le digo ¿Quién es Rolando Schiavi? Y me dice ¿Cómo no sabés quién es Rolando Schiavi? Y le digo Ay perdón No sé quién es Disculpen Entonces me dice No es un jugador de fútbol Que ta 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 Yo no sé ese ta 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 Simplemente que Era jugador de fútbol Entonces dije Bueno Me parece que la gracia va a ser Entrevistar a este personaje Sin que yo sepa Que es jugador de fútbol Y voy a Estirar la situación Lo máximo que pueda Entonces ahora lo veo Y él me mata de amor Porque veo a Flaco Que se reenganchó Y él estaba en una situación Muy natural Muy cotidiana Y cae este engendro A preguntarle Y fue maravilloso Así que Flaco Te mando un beso Divino Divino Un bombón Un bombón Así que lo adoro Lo adoro Jugador de golf Muy bueno Acabas de terminar posparto Terminamos Pero terminar esta temporada Volverán Mirá posparto Un proyecto teatral hermoso Posparto Nadie te dijo Que tener un hijo Iba a ser así Es un proyecto Que me dio mucha alegría Desde el primer momento Que lo leí Poder hablar de la maternidad Desde un lugar En donde no es todo Absolutamente color de rosa Como se suele vender La maternidad Es una gran mentira Hay un montón de cosas Que si son reales Y que tienen que ver Con el cariño Con el amor Con la inmensa generosidad Que aparece Al uno hacerse cargo De una persona Tan indefensa Y tan dependiente Pero bueno También aparecen un montón De otras sensaciones Y en esta vida moderna En que la mujer también Disfruta De realizarse personal Personalmente Profesionalmente También la situación De la maternidad O sea Cómo se lleva Todo eso Y la obra Habla de eso Y bueno Ya llevamos tres años Haciéndola Con guiones de Laura Gutman Con guiones de Laura Gutman Florencia La Rosa Y también Ignacio Apolo Que es nuestro director Y también dramaturgo De la obra Un placer trabajar Con el Vire Y con mis compañeras Este año se incorporó Celeste García Satur Y con bueno Victoria Oneto Que somos amigas también Y compartimos mucho La maternidad Y hay obras de teatro Que el actor Bueno Va, trabaja, encarna Y está muy bien Y es una temporada Y ya Pero con posparto Nos pasa que hablamos Desde un lugar Como actrices En que nos interesa Poder compartir esto Socialmente Arriba de un escenario Entonces eso Es muy fuerte A mí como actriz Poder transmitir Y hablar de un tema Bastante inédito En el teatro Como es la maternidad Me parece Transgresor Me llena De sensaciones Y de cosquilleo Y la seguimos haciendo Estuvimos en Córdoba Hace dos semanas Estuvimos en Santa Fe también Y seguramente La volveremos a hacer En el 2013 Yo ahora empiezo Otro proyecto teatral Estás ensayando Para estrenar Danza de verano El 5 5 de enero Estrenamos en el multiteatro Con un elenco delicioso Con María Rosa Fugasot Con María Valenzuela Con la señora Marta González Laura Oliva Miguel Noer Luciano Linardi Y Roberto Catarineu Así que Estamos Gozando Pasándola genial Es una obra En realidad irlandesa Es una obra Que transcurre En un pueblo En Irlanda En 1936 Es una obra Muy conocida Muy prestigiosa Ha ganado muchos premios Y se ha hecho Acá en la Argentina Hace algunos años Dirigida por Aleso También Y bueno Abarca un poco Todo este universo Que tiene Un poco Jehov De la cosa Del añorar Tiene al Cositas de Tennessee Williams Tiene un poco De cosas De Bernarda Alba Podría ser un poco Lorquiano también Estas cinco hermanas Solteras Viviendo en una casa Es una Muy linda pieza De teatro Así que bueno Estrenamos el 5 de enero En el multiteatro Y allí los quiero ver Para compartir Y Ciudad Abierta También Y también te podemos ver En Ciudad Abierta Que fue fuera de serie Que es divino La propuesta Del programa De rescatar historias Historias de Héroes anónimos En un punto De gente común Exacto Historias extraordinarias De gente común Así es Hay tanto El programa habla De diferentes Es un programa Un docu reality Sería el género En donde hablamos Con diferentes Vecinos de Buenos Aires Que han iniciado Acciones solidarias Chiquitas Asociación Una ONG Que no son Ni las más conocidas Ni las más famosas Pero que están acá en Buenos Aires Y que por ahí Tu vecino del séptimo piso Está en un voluntariado De alguna de estas acciones Entonces que está bueno Que se yo Difundirlas Que la gente Las conozca Que se puedan sumar Los que tengan ganas Y hablamos de todo De reciclado De... Y en donde se puede ver Y que días Eso... Los estrenos De fuera de serie Son los días lunes A las 23 horas En Ciudad Abierta Se puede ver En Buenos Aires Es el canal de Buenos Aires Se puede ver en Buenos Aires Pero también A partir de dentro de poco Lo van a poder ver en internet En internet Este... Donde se ve todo Y es muy lindo La verdad que estoy muy contenta De... De poder dar... Ayudar a que se dé A conocer Como... Como... Estas diferentes situaciones Que... Que... Que surgen A partir de... De vecinos Que tienen ganas De... De... De hacer cosas por otros Entonces... Esto tiene mucho valor Y es muy chiquito Muy simple Pero a la vez muy grande Entonces... Me... Me... Me da mucha alegría Poder compartirlo Y me encantó el proyecto Cuando me... Me convocaron para hacerlo Me encantó Soy súper porteña Y defiendo las cosas de... De mi ciudad Y me siento totalmente afín Total Eh... Laura Ascurra Haces muchas cosas Hiciste de todo Te vamos a volver a invitar Cuando estés a punto de... Dale Vengo con mis compañeras Porque acá seguimos Sí... Esto no para Esto no para Así que... Claro... Muchísimas gracias Gracias... Que termines bien el año Gracias Estés también Muchas gracias